¡Suscríbete al canal! Y lo que hizo World of Tanks fue directamente cagarla Sí, cagarla World of Tanks lo que hizo fue Ver que World Thunder tenía un KV-1S Que es literalmente parecido a este Y tenía un KV-85 que es otro tanque Que es este Para los que son viejos Anteriormente el KV-1S era una mezcla de ambos tanques Tenía una torreta diferente al KV-85 de colección que tenemos ahora Y tenía el cañón de 120mm que era con el que jugábamos Y con el que cagábamos a tiro a medio mundo Hoy por hoy nos estamos encontrando con un tanque Que es completamente diferente A lo que nosotros jugábamos O mi primer tanque tier 6 Porque realmente el KV-1S fue mi primer tanque tier 6 Era la época dorada En donde el KV-1S y el Hellcat Venían siempre a todos lados en escaramuzas En ese momento se jugaban muchas escaramuzas tier 6 El KV-85 Es el tanque que reemplaza al KV-1S No me acuerdo en que año Y después de ese reemplazo Recientemente World of Tanks dice Vamos a traer la vuelta al KV-1S Todos aplaudimos Todos festejamos Todos felices Pero realmente lo que pasó fue Un plato mierda ¿Por qué fue un plato mierda? Porque lo que hicieron fue Poner como tanque de línea A este tanquecito Como pueden ver acá en vehículos Vamos a Rusia Acá en vehículos tenemos MC1 BT2 BT5 T28 KV-1 Que el KV-1 nos lleva al KV-2 Al KV-1S Y al T150 Si, todo bien por el momento Y acá es la cuestión ¿Dónde está el KV-85? Antes el KV-85 estaba acá Incluso el KV-1S En un momento Pasó a estar como tier 5 Entonces vos agarrabas KV-1 KV-1S KV-85 Y S Y S3 Era bastante más complicado Hacer ese tipo de línea Y el KV-1 iba directamente al KV-2 Al T150 Y al KV-1S Como tier 5 Raro Pero pasaba Pasaba Y el KV-85 Estaba acá Y era una combinación O sea Era una combinación letal Para llegar A lo que es el 277 O I-17 Hoy por hoy Está el KV-85 En la parte de colección De los tanques Y realmente yo Les quiero recomendar A todos los novatos Que lleguen a tier 6 Y quieran jugar De versión competitiva Que lo compren ¿Ves? Acá tenemos el KV-85 En la parte de colección Al igual que el T62 Que si llegas a tier 10 Puedes comprar también este tanque Recuerden Llegas a un tier 10 De la nación Y se compra vehículo de coleccionista Investiga sus módulos Es un vehículo de coleccionista Tal ¿Cómo estoy? Adquiere el estado de elite Cuando se investigan Todos sus módulos Y acá tenemos Las diferentes categorías Etc Dice Cuando hayas investigado Un vehículo De ese mismo nivel En el árbol tecnológico De la nación Seleccionada O sea Si ustedes desbloquean Un tier 10 De la nación Pueden desbloquear Otros tier 10 Que estén acá A ver que tenemos Aquí Por ejemplo Yo no desbloqueo Ningún tier 10 Todavía de China Entonces tengo Esto He bloqueado De 113 Me dice Para desbloquearlo Investiga uno De los vehículos De China De nivel 10 No tengo Que como saben Yo en China Bueno Como saben Capaz que no lo saben Yo en China Que el máximo nivel 9 Creo que es En China Si Es un WZ-120 El máximo Es este tanque Que quiero llevarlo Para acá Ah mira Tengo el T-34-2 No sabía Que quiero llevarlo A de 121 Y de esa forma Desbloquear Todos los tanques Que pueda De tier 10 Que es el 113 Va a estar re piola Cuando llegue ahí Entonces Compren El KB-85 Si es que no lo tienen Porque realmente Para mi Vale mucho más La pena Este tanque Porque vale mucho más La pena Ahora tengo los dos Stock y horrible Primero Algo que me pasaba Con el KB-85 Que lo tengo todo full Es que Tengo Tenemos dos cañones Y acá viene el dilema El dilema Que empezó Realmente En mi Facebook Para el que Quiera puede visitarlo Está en la descripción Que Muchos me hablaban Sobre el cañón corto Del E100 Y que yo soy un ignorante Que no se que Que pinque pan Que los tanques Con más DPM Son los que son Tienen una recarga De cañón más corta Que pinque pan Yo jamás Me quejé De ese tanque Tampoco me quejé Del E100 Ni nada Simplemente Me quejé Del hipócrita Que a veces Es la gente Que dice No yo no juego Más World of Tanks Ya saben Ya saben lo que pienso Ya saben lo que pienso De los Streamers Que salen a llorar Sobre el videojuego Cuando realmente Ellos están Podridos del videojuego Porque es lo único Que les da de comer Y no quieren jugarlo más Bueno Se hubiesen pensado Antes De ser Pseudo famosos Bien Tenemos el daño promedio Del 122 milímetros D2 5T Que es de 390 Su penetración promedio Es de 175 Con bala normal Con especial Es de 217 Y acá tenemos El cañón de 100 milímetros Del mismo tanque Que tiene menos daño Pero tiene Menos De penetración Tiene aproximadamente 7 milímetros Menos Y 5 milímetros Menos En bala normal Entonces ¿Cuál es la opción? Viable Tic tac Tic tac Realmente para mi La opción viable Termina siendo Un 122 milímetros Antes que este de 100 Porque este tiene Un poquito más De penetración Y siempre sirve De tener un poquito Más de penetración Aunque la recarga Es una porquería Y su DPM Va a ser Esta porquería Que tenemos acá Que se yo Es un tanque pesado Vamos al tiro por tiro Vamos con el 122 milímetros Este Aparte si los desbloqueamos Si tenemos otros tanques Lo tenemos bloqueado Para los otros tanques Como pudieron ver acá Lo tenemos para el IS-3 IS-KB3 Y KB4 Y si Lo tenemos desbloqueado Lo tenemos desbloqueado Para todo el mundo Entonces Vamos a comprar este Porque el de 85 De tier 6 No nos sirve Entonces lo que hacemos Es venderlo Todo lo que no nos sirve Lo vendemos Así fácil Vendido 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 Chao Todo vendido Y el tanque Nos queda De este Hermoso Mirá que lindo que es Mirá que lindo que es El KB1S No se parecía Tenía una onda este Pero tenía acá La boca del cañón Diferente Entonces Tenemos este KB1S Nuevo Que yo lo tengo Sin datos Y porque Al principio estaba El KB1S Y después Todos los datos Del KB1S Se pasan al KB85 Por eso tengo Una marca de excelencia De cañón Y un 50% de victorias No juegue muchísimo No juegue muchísimo No juegue mucho Este tanque Bien La munición Maldita munición Vamos a poner la munición 11 ¿Por qué tantas? Yo 5 ahí Soy feliz 6 Tiene menos balas Así que creo que vamos a Poner menos balas de acá 3 3 9 Quiero llegar a 10 Quiero llegar a tener 10 Perforantes Por las dudas Este tanque ve mucho Tierra 8 chicos Es más probable Que veas Tierra 8 Tierra 7 Que ver Tierra 6 Si ves Tierra 6 Y gastas oro Sos un heal No es por Barrearlos Ni nada por el estilo Pero No es algo que se debería hacer Bien Como pueden ver En la sección De De equipamiento Solamente Tanto al K1S Como al K85 Le puse Ventilación Y le puse Barra de carga Ambos lo mismo Aunque las tripulaciones Son diferentes Pero ambos lo mismo Acá vamos a ponerle Un sexto sentido Redastece automáticamente Aplicamos Para que no sepa Siempre Es mejor Tener sexto sentido Digo esto Porque hay mucho Chico nuevo Ven Las habilidades Son estas Esta era Una tripulación Que tenía Del object 777 Versión 2 Como saben Wargaming Me prestó Los tanques Antes que salgan Después Quedaron Como tanques De alquiler Lo tuve que vender Para poder comprar El 777 Y cuando lo compre Me vino con otra tripulación Entonces me quedé Con dos tripulaciones Del mismo tanque Si, si Si, si Esto me incomoda Pero por el momento Lo vamos a dejar así Si en un momento Le compraré otra cosa Le compraré otra cosa Lo básico Realmente Para mi Que tenés que tener Son estas dos cosas Después si querés Ponerte una tercera Queda a tu nivel De juego A como vos seas Y esto lo digo Más que nada Porque últimamente Hay muchos chicos Que campean Con tanques pesados Y después me dicen Que esta es la mejor Del mundo Y que yo estoy equivocado Bueno Hagan lo que quieran La aposta Hagan lo que quieran Si quieren tener Mecanismo de rotación Mejorado Pónganselo Si quieren tener Ajuste de mira Pónganselo Si quieren tener Configuración modificada Pónganselo Endurecimiento mejorado También Planchas de infragmentación También Al pedo Pero también No se Lo que ustedes quieran Pónganselo No Ya Yo ya No No voy a pelear Con ninguno de ustedes Ganan por cansancio Chicos La verdad Es que Para que dice Que carajo Estas diciendo Vergara Es que simple Digo algo Y no Vergara Como vamos a decir eso Puse un video IS3 Por que campeans Dejen de campear Vayan de frente Es que campear Es mejor Porque las artillerías Bueno Está bien Campea Hace lo que quieras Yo soy un gilipollas Que está haciendo streamings No se que días Pero estoy en Twitch Suscríbanse Siganme Siganme los buenos Bien Vamos a primero Pelear una batalla Con el KB85 Después vamos con el KB1S Y así van a ver La diferencia Que hay O sea La diferencia Va a ser Un poco En tripulación En cañón Y Bueno El mapa Va a influir Ya tenemos Tres variables El manco No Por suerte El que maneja Los tanques No va a influir Capaz que influya Las ganas De Jugar con el tanque Tengo muchas más ganas De jugar con un KB85 Que jugar con un KB1S Me senté mal Bien Como les decía Vemos tier 8 Que tenemos Un Somua Un Patriot Un Progeto Un Gezor Un IS Un Jack Panther Claramente Yo voy a hacer La del mediano No me voy a ir Con pesado Mi blindaje Es nulo Mi blindaje Es un Hola ¿Cómo se es? Todo bien Te tiro con explosiva Porque soy un Tirocho Y te voy a hacer pelota Igual Más o menos Así el blindaje Que tiene esto En Tirochos En tier 6 Vení guacho Vamos a pelear Me espotearon Tiraron un Tiro Por tirar Demostra Sartis encima Genial El Somua Viene conmigo A paso Tortuga Gente También les voy a estar Dejando acá Un Un enlace En donde En la descripción Obviamente En donde Hay un Pool De De tanques Para que elijan Cuales son Los que quieran Ver En mi Streaming Si 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 Recuerdan Twitch Si si Me parece Un poco más cómodo Hacerlo en Twitch Antes que estar Resubiendo Todo un Vídeo Osea Estar en Youtube Hay más gente Me sigue más Que se yo Tendré Veinte personas Que me están mirando Pero Después Es como que Tardo un poco más En mostrar El video Hay gente Que le da Muchísima FIACA A ver Un streaming De una hora O un poco más Para ver Que onda Entonces Prefiero Que se yo Hacer todos Los streamings En Twitch Los mejores momentos De ahí Los resubo A Youtube Van a ir Con una calidad Inferior Dado que En Streaming Siempre puedo Grabar En 480 Mi PC No da más Que eso A ver Como Hola Hezor Hezor Maldito Hezor No me jodas No me jodas No me jodas Como lo reventó Somua Hay que reventar Al Hezor Lo bueno De este tanque Es que pega Como Como burrito O sea Pega ahí Como Una buena patada No es una patada Que te corta Pero es una patada Gruesa Fuerte En tier 8 Si agarramos Los puntos débiles Si agarramos Los puntos Que no son débiles Quise hacer un pato Y me salió Un pato ahorcado Muriendo Haciendo la morición Estaba por morir El pato Pobrecito Mátenlo Mátenlo Está atrás Hijo de puta Hijo 8 segundos 7 segundos Nah Si tuviera el otro tanque Lo hubiese hecho Esto Que No Tomá Tomá Te cabió Estaba Estaba muy on fire Ese gesor Estaba muy on fire Como vas a ser Una morack Como vas a ser Una morack Gesor La narsom No se Vino a ver Que onda Y se fue No Estamos haciendo mal Con el señor Proto Porque Igual ya perdimos Toda esta zona Calculo Que es porque Vino el somoa Con nosotros No lo se O la jugaron Muy mal Ah Vino el somoa Y el tiger Con nosotros Claro Y ahí el gesor Le hizo Una morack Y después Le hizo Un autocarcador Digno Al señor Somoa Mierda Yo quería hacer Un video corto Y esto va a ser Más largo Que Que streaming Ok Están en base Hay un amx2 En base Pero nuestro amx Dice Yo no voy A ir A spotear Que spotee Tu Tu pariente Ok Me spotee El amx2 Ct Me spotee El amx2 Ct Yo me voy Para base Me voy Todo esto Chicos Perdón Perdón Proto Te dejo En banda Ya está Perdida Esta batalla Yo voy A hacer Un poco Más De daño Lo siento Amigo Mío Lo bueno De este tanque Si lo jugamos En competitivo O sea Si lo jugamos En escaramuza Es que podemos sacar Tiros De a 400 En cambio Si lo jugamos Con el kb1s Nuevo No sé si podemos Hacer ese tipo De tiros Pero vení Acá Vení A pelear Mano a mano Ahí Tiro a tiro Tiro a tiro Tiro a tiro Puñalada a puñalada Ah Ahí ve un amx3 Hace 57 peleando Que hijo Que hijo De su madre Lo que están Mis dedos De la mano izquierda Que no son hábiles A vos te llevo A la tumba Te llevo A la tumba Amigo Prometido Es deuda RIP Tiger No llevo a la base Ni en pedo Aparte estoy con 400 De vida Ah Ah No llevo a la base Ni en pedo No Mirá Necesito un cierre De retícula Necesito un cierre De retícula No cerraba más Si disparaba las balas Iba a ir a Narnia Bien 1646 de daño 240 de bloqueado Al M6 Diablos Top Gun en la batalla Maximum daño Ahora se comprenden Muchas cosas Tiro 8 Y que el tier 6 Se da máximo daño Se comprende Bien Vamos ahora con nuestro querido amigo KB1S Como podemos ver Acá ya tenemos una tripulación También Al 90% Pero tenemos Dos habilidades ¿Ves? 2, 2, 2, 2 1, 2 Entonces es como que va a tener un poco más Tiene a este inútil del operador de radio Que le pusimos reparaciones Más que nada para que sea un poco útil Y no simplemente sea el chabón que está en redes sociales Todo el tiempo mandando mensajes con los demás Al estilo que es un panza Por el momento del KB85 Ya vieron Hizo más de 1600 de daño Tranquilamente Se podría enfrentar Contra un tier 8 Pero Es muy suavecito en tier 8 Es suavecito No vamos a mentir Es suavecito Ahora vamos a ver Que el KB1S Normalmente Es Diferente Es un tanque un poco más Complejo de jugar Dado que Tiene un cañón Pedorro O sea, tiene un cañón Creo que es de 85 Ah, no me acuerdo de la penetración ya Tenía que haberla visto Maldición Y aparte me está tirando con tier 6 Pueden ser dos cosas Que me está tirando con tier 6 Que es la primera batalla que estoy jugando Entonces cuando tienes una primera batalla En un tanque Casi siempre Te manda como top tier Y después de ahí Te va subiendo un poquito más arriba A menos que tengas una mala suerte Y te mande directamente con tier 8 Cambio que se yo El KB85 tenía 400 batallas Encima Y con este no ninguna Aunque la verdad es a través Con este tenía más de 300 Con el KB85 5 Y ahí está Bien No voy a ir hacia donde me gusta ir en este mapa Que es El bosque Me voy a quedar en lo que es Este sector Haciendo el aguante Con el Churchill Y el Probeto Porque Veo que es un tanque Que bueno Tiene movilidad Pero no tiene suficiente movilidad Como para hacerme el Pro acá Y Se me hace que ese KB2 Si me ve Si viene para esta zona Me puede hacer Me puede hacer El amor ¿El KB? ¿El Toh? El Toh no sé que está haciendo El Toh está yendo Por la rueda de la montaña O sea Es como que bueno Voy lo más rápido que puedo No sé que mitos Se formó con el Toh Ya O sea Ya me perdoné el logre Antes era como una bestia Inmunda parda Que la regalaron 180.000 veces La gente El que no tiene Toh El que no tiene Toh Y tiene más de 4 años Jugando World of Tanks O sea No quisiste tenerlo 100 de daño 180 Excelsior Excelsior Mi buen amigo Está acá Bueno Ahí ¿Qué es para Chaffee? ¿Qué es para Chaffee? Ah Era un T67 Que me fajó Ahí Me dio un Vamos 500 de daño Acá está el KB2 Le disparo un poco tarde Al Super Chaffee El Super Chaffee Ahora no quiere pasar Ah Rompí algo En vez de romper Al Super Chaffee Ah Pegó el piso Pegó el piso Creo que fue el Churchill 13 Que le pegó un tiro Tenemos la Artie Que me acaba de Bajar ¿Qué es el 67 Que se acaba de mover? Cambiamos Cambiamos a oro Porque acabo de rebotar Oh ¿Cómo vino ese tiro Hacia mí? Y siguió de largo Pará un poco Dejá de pegarme ¿Quién fue? ¿Vos? Super Chaffee Nos retiramos Porque nos tenemos Que retirar Me están refajando Me la está replicando Voy a morir Estoy tirando oro Como un heal A la nada Toj ¿A qué le estás Disparando amigo? Me refajaron Al Churchill 13 También Lo refajaron Pobrecito Estaría un poco Más molesto Con el otro tanque Con el K85 En esta misma situación Porque hubiese pegado Un solo tiro O dos tiros Como mucho Aunque hubiese hecho Si los pegaba 800 de daño Casi 900 Pero acá Hice 500 Y disparé varios tiros 4 segundos de recarga Está piola O sea Si penetro todos Y pego todos Va roguien Pero igual Me gusta más Un calibre 122 De pegar un poco mejor Tener mayor chance De penetración A ver Cómo vamos con esto Tenemos una penetración Primero de 150 Y un daño Primero de 160 Con esta 196 O sea La penetración Es pésima Siempre Es peor Que el otro Es peor Este cañón Que es un calibre 85 Es horrible Este calibre Es horrible Este cañón Aunque Con su DPM Tranquilamente Nos podemos hacer Una kill así Pero No es lo mismo Penetrar hasta 196 Que penetrar Hasta 217 No es lo mismo Alejandro Sanz Vale Acá lo mejor Me acordé de la canción Ahora no me la puedo sacar Acá abajo Ay Ay Claro Si pego Ese tigro Si pegará Ese tigro Le denme los labios Yo no estoy en venta Maldición Aunque si ustedes Quieren hacer una publicación Ladrón Destrozen Estoy todo cagado a palo Mira Vamos a elegir 5 7 Reparamos ahí Para saber Que es lo que está pasando En el mundo Tenemos los KB200 y pico Que yo dije No voy a ir por esa zona Cagando a tiro A todo lo que se cruza 1560 ¿Por qué tiene 1570 nada más? ¿No tiene 1700 ese tanque? 1600 No 1500 1500 Si debe tener el Endurecimiento Por eso tiene 60 Yo recomiendo El Endurecimiento Muy poco Depende del tanque No podemos meter El Endurecimiento A todo Bien De este lado Tenemos un KB Un T14 Un Excelsior Un Churchill Y no mucho más Falta saber Donde corno está El German Ahí va el T14 A ver A ver Como es Esa colita Y si no La mueve Ah mirá Ya está Lo hubiese reventado Un tiro con el otro tanque Bueno Bueno muchachos Me van a estar siguiendo ¿Qué onda? Ah se fueron todos los tanques Para aquel lado Te puñaron Ah no No existe más el F3 Que apretaba Si era un ataque Gracias guardamín Gracias Está bueno el sistema este No Retirada Gracias Hasta lloré Necesito ayuda Pero nos sacaste Opciones Eso No está bueno No 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 Estamos capturando base Ya perdimos el KB ¿Dónde está el KB1? Ah mirá Donde está El German Hola German Acá este señor Solo Se prende fuego Se prende fuego La grilla Oh yeah Bien Creo que No No le voy a dar El por 3 Ni en pedo Lo voy a usar Para algo mejor Maestría de clase 2 Hacer solamente Salí vos Cajas pequeñas Hacer 1300 de daño Maestría de clase 2 Matar 3 Maestría de clase 2 Ok Algunos dirían Me sirve Pero es como que Ok Hice menos daño Maestría de clase 2 Bien Realmente Que es lo que yo Realmente Les quiero decir Con esta super Pero super Archie Duper Enfrentamiento Entre el KB1 Y KB85 Es que realmente Si van a estar jugando En competitivo Quizás Este cañón Digan Oh Que buen cañón Pero Les recomiendo Que se compre El KB85 Es un cañón Un Más potente Es un cañón Que realmente Vale la pena En mi clan Por ejemplo Algunos de los chicos De los noobs Porque son nuevos No porque sean mancos Ni nada por el estilo Son nuevos Por eso digo noobs Muchos lo que hicieron Fue comprar este 122 Para jugar Por el daño Que hace Este daño Siempre es relativo Da 450 350 O 370 Depende Y la penetración Es pésima 150 De penetración Pero si lo comparamos Con este Ey Va más o menos Lo mismo Y este hace 100 de daño Es una cagada Realmente caga 100 de daño Calculo que debe tener Un Un mayor DPM Dado que estos Están al 90% 96 Gracias a El 6% De La ventilación Más La barra de carga Pero Siento como que Este tanque Le falta muchísimo En cambio Este otro tanque Pega fuerte Pega primero Pega mejor Y Este es realmente Como es la doctrina Rusa A partir De este tier Porque en el IS Se van a encontrar Más o menos Que Tiene unas características Similares El KB1S Maneja mucho La característica La característica Del KB1 Vamos a ponerlo Maneja mucho Lo que es un KB1 O sea Con un KB85 A mi me gusta mucho El KB57 Pero maneja mucho Esa onda Onda de tiro 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 Y vemos que pasa Pero Ya a partir Del KB7 La onda Es más KB85 Más Un Golpe fuerte Y a chuparla Me esconderé Un ratito Tiene muy aumentada Lo que es La El tiempo de recarga A 17 segundos Es un montonazo Calculo que cuando Estos muchachos Lleguen al 100% Esto va a estar Un poco más bajo 16 Ponele Y Es un montón No era tanto Antes Este tiempo de recarga Así que Calculo que Le van a tener que poner Comidita Hermanos en armas Buscar Lo más Bajo posible Incluso vamos a buscarlo ahora Antes de retirarme Con el video Quiero buscar esto Configurarlo Lo más Rápido posible A un DPM Más aceptable A su tier Bien Hermanos de armas Lo primero que vamos a hacer La tripulación actual No La quiero al 100% Papá Este se lo cambiamos Porque calculamos Que va a tener Sexto sentido Entonces Ponemos Un compartimiento De munición En ordenado Nos da 15,98 Entonces Lo que hacemos Acá Es sacar Este Y le vamos a poner Raciones extra De combate 15,32 Me Y no puedo más No puedo más Creo que no A menos que haga Confuración Que me da Velocidad De recarga Cuando los módulos Residen daño Incendio de motor No No puedo más Es increíble No era tan lento 15 segundos Es un montón Todavía 1500 de DPM Pero sigue siendo un montón Bueno Hasta 15 segundos Podemos bajarle Que porquería La aposta Es una porquería Tener Este tipo De Sistema Pero bueno A ver Si nosotros agarramos Y optamos Por este Que tiene 170 Y 210 De Penetración Sigue siendo Mucho mejor Que el señor KV-1S O sea Tenemos acá 5 segundos De recarga Casi Y tenemos ya Un DPM De 2577 Cosa que El KV-1S Haciendo todo esto No llega Ni en pedo Porque este tanque Pega De 250 Por proyectil O sea Saca mucha más vida Cualquiera opción Que usen Ya sea El cañón De 122 Como a mi me gusta O el cañón De 100 milímetros En un KV-85 Realmente Les va a dar Mejores resultados Que jugar Con el KV-1S El único problema Es que el KV-85 No nos va A dar Puntos Para llegar Al IS Si es que Lo tenemos que desbloquear Pero El KV-85 Sirve Para jugar En competitivo Si tengo que jugar Un torneo tier 6 Si tengo que jugar Escaramuzas Y no tengo otro tanque Pero si desbloqueé Los tier 6 Realmente Sirve eso Y a mi A veces Me funciona más Este señor O sea No Me sacaron Todo el equipamiento Wargaming Son unos cerdos Hace tanto Que no juego Que no sabía Que me habían sacado Todos los equipamientos Cuando hicieron La actualización Es fe en el chat Bien gente Nos vemos en la próxima Supergrave 21 Que la fuerza Los acompañe En todas Sus batallas Etc 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 Si ven Que le cambié La configuración Es que ya me da O sea Antes lo tenían Bajos Y se vea más lindo Pero Estar cambiándolo De bajo A mínimo Para hacer streaming Me da fi acá Lo sé Así que Vengan a ver A ver el streaming Porque Está copado Me divierto Me cago de rosa Con ustedes A veces respondo preguntas Casi siempre respondo preguntas De tanques Y demás Bueno gente Nos vemos en la próxima Hasta luego Suscríbete